En Polonia, en la región de Silesia, el carbón todavía se conoce como el oro negro. Las minas han configurado el paisaje y han hecho de Polonia el principal productor de carbón de la Unión Europea. Medio millón de trabajadores dependen de esta industria, incluidos más de 80.000 mineros. Marcin, de 45 años, ha estado extrayendo carbón durante los últimos 10 años. Y como muchos otros mineros, está preocupado por su futuro. Ya que el gobierno ha prometido cerrar todas las minas del país de aquí a 2049. Todos tienen miedo y se preguntan si podrán seguir trabajando aquí hasta la jubilación. A todos les gustaría saber qué va a pasar para poder hacer planes y construir un futuro. Quieren dejar de sentirse amenazados, año tras año, como hasta ahora. La Unión Europea está presionando a Polonia para que tome medidas y reduzca drásticamente la producción de carbón. Y esta presión podría intensificarse con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, con una agenda más ecológica que la de su predecesor. Pero este líder sindical cree que el relevo al frente de la presidencia estadounidense es, sobre todo, simbólico. En cierto modo, nos sentimos mejor y nos gustó cuando Donald Trump dijo claramente que debíamos preservar el carbón. Sin embargo, ni Trump ni Biden cambiarán los objetivos de la Unión Europea de ser climáticamente neutros en 2050. La dependencia de Polonia del carbón tiene un coste. Las centrales eléctricas de carbón, que generan el 75% de la electricidad y la calefacción, son una fuente de contaminación atmosférica y de degradación del medio ambiente. 33 de las 50 ciudades más contaminantes de la Unión Europea se encuentran en Polonia. Y los activistas confían en que la nueva administración estadounidense les ayude a cambiar esto. Será muy importante para mejorar la política climática polaca, ser mucho más ambiciosos y alcanzar más rápidamente los objetivos del Acuerdo de París. Algunos analistas apuntan que la influencia de Biden en la política polaca dependerá de su capacidad para colaborar con el partido gubernamental Ley y Justicia, un partido al que acusó públicamente de socavar el Estado de Derecho. Ya ven lo que está sucediendo. Desde Bielorrusia hasta Polonia, pasando por Hungría, están surgiendo regímenes totalitarios en el mundo, dijo. Espero que la administración de Biden sea más crítica. Quizás al principio usarán los canales diplomáticos para tratar de influir en el gobierno polaco. Pero si esto falla, podrían pasar a las declaraciones públicas para presionar así al actual gobierno polaco. Estados Unidos también tiene otras motivaciones para desear que Polonia deje el carbón. Varsovia parece interesada en implantar centrales nucleares con tecnología estadounidense. Esto, combinado con los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea, significará casi con certeza el fin del carbón polaco antes de mediados de siglo. Pero para que la transición sea un éxito, no se pueden olvidar los miles de puestos de trabajo que están en juego.